¡Hola, qué tal! Estamos en el tercer y último vídeo sobre las reglas de afectuación en español. Y en este caso, hablaremos sobre las palabras esdrújulas. ¿Y cuándo es una palabra esdrújula en español? Pues aquí tenemos dos ejemplos, matrícula y rápido. Y como podemos ver, la sílaba fuerte o sílaba tónica es la antepenúltima, matrícula y rápido. Es muy diferente si pronunciamos, por ejemplo, matricular o rápido. Pero, ¿cuándo se acentúan las palabras esdrújulas en español? Este tipo de palabras son las más fáciles de acentuar en español. Porque siempre que la sílaba tónica sea la antepenúltima, la palabra irá acentuada. Por ello, las palabras matrícula y rápido, ambas tienen una tilde. Y hasta aquí la serie de vídeos sobre las reglas de acentuación. Espero que os hayan resultado muy útiles y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!